Hemos ya iniciado el tiempo del Adviento, este tiempo de esperanza, de gozo, de una espera gozosa precisamente del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo la liturgia, la palabra de Dios nos va presentando diferentes personajes bíblicos y dentro de ellos resalta la figura del profeta Isaías. Recordemos de que los profetas fueron emisarios, fueron heraldos de Dios para anunciar al pueblo de Israel el amor, la misericordia pero también la conversión y al profeta Isaías le tocó que vivir en un tiempo de mucha abundancia, de mucho poder y de muchas riquezas para el reino de Israel y como ustedes sabrán y como también yo lo sé cuando las cosas marchan bien muchas veces hay facilidades para olvidarnos de nuestro Señor Jesucristo y precisamente Isaías alza su voz recordando al Dios de la alianza, a ese Dios que permanece fiel en medio de las infidelidades pero que si nos apartamos de la voluntad de Dios pues también traerá como consecuencia el pecado y la desobediencia. En este sentido el profeta Isaías anuncia el nacimiento del Emanuel, anuncia el nacimiento del Mesías el cual con su sola presencia traerá bendición, traerá la salvación para el pueblo de Israel. Por ende los profetas van preparando el camino para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo tan maravilloso del Adviento la invitación es también a que seamos profetas de nosotros mismos para que nos anunciemos y anunciemos a los demás la alegría de este Dios que camina con nosotros pero también que nos denunciemos nuestro pecado personal y estructural que daña todo el equilibrio, que daña pues el momento y el espacio de la historia de Dios, la historia de la salvación. Aún estás a tiempo de ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2023 Full Extras o alguno de los 33 premios más. Participando en la rifa anual de Lumen El Salvador adquieren los boletos en Centro Comercial El Paseo y La Gran Vía o llamando al teléfono 2260-1686 o escríbenos al WhatsApp 7897-3140 y consulta otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Hemos extendido la fecha del sorteo para el lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde en el Centro Comercial La Gran Vía y sigamos evangelizando.